Dios mediante, tío Camilo. Dios mediante. Vaya pues, mío. Lo que el joven Antonio ignoraba es que su tío era un hombre ambicioso, que le había echado en ojo a las tierras. Además, él pretendía obtener todos los derechos. De repente llegó a su cabeza una idea. Sonrió y no dijo nada. Tres meses después, llamó a dos individuos que tenían fama de arroz. Y eran amigos de él. Los citó en una cantina de lugar. Pues aquí estamos como usted nos mandó llamar, Camilo. No, Fregues, Camilo. A vos no hay que tratarte con respeto. Mareros, somos aleros desde hace tiempo. Así es, muchachos. Pues ahora nos vas a decir para qué nos andaba buscando, Camilo. Un momento. Primero, hombre, primero. Hombre, primero. Estas tenemos estas puertas de jugar y nos echamos los primeros riendanos. Así se habla, josté. Pónganse la música buena de todo. Sí, hombre. Pónganse la mamadita, hombre. Pónganse los pasos, hombre. Sí, sí, sí. A mí me lo das cargadita, ¿eh? ¿Por qué? No, porque ando seco, hombre. Tengo que ponerlo, hombre. Tengo que ponerlo, hombre. Dice, ¿sabes? Dice que hayamos gente. No, como me... Uy, hombre, visto, hombre. Pónganse. Pero hay que poner música. Aquí ya aparece un cementerio de más puesta a la rola. Pues, eh, ponete música, hombre. ¿Viste, hombre? Ahí, pues, toma los tostones, hombre. Y ponete solo de las buenas. Tienes que saca ahí, listo, en la radio nacional. Dí, hombre. ¡Cállate, señor! ¡Dímenos los otros, hombre! ¡Hombre, qué es así, hombre, que yo sé! A mí también me cayó en la mera tripa huarela. Bueno, bueno, bueno. Ya lo dejen quito. Bueno, bueno, bueno. Los ando buscando para que me ayuden en un negocio que tengo pendiente. ¿Negocio de ganado? No, no, es un negocio mucho más productivo para mí y para ustedes. Sí, como es lo que ustedes van a recibir una buena tardadita. Yo ya sé, hombre. Vas a vender los grigoles que tienes almacenados y que te busquemos los clientes. No, 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 no se trata de eso. Mejor metámonos el otro y vamos después fuera de la cantora. No, no, no. 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 Camilo llevó a sus amigos a un apartado rincón del pueblo y ahí les explicó de lo que se trataba. Luego les ofreció una fuerte suma de dinero si lograban amedrentar a su sobrino para que abandonara la tierra. Y así sería más fácil para él apropiarse de ella. Yo pensé que nos íbamos a pedir que lo matáramos. Ya sabes vos que esa es nuestra especialidad. ¿Verdad, Gennaro? Sí, sí, sí. Me encanta la salida a ti. Ahora me dicen el vampiro en el pueblo. Así es, hombre, mira. Yo te digo que este machetido para volar cabezas es el campeón. No, no, no. Es mi pobre. No, hombre. Yo ya no. No, 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 no. Ya tenemos experiencia en andar amenazando a la gente. No espero para mandar amenazando a él. Sí, por eso lo busqué, hombre. Son los únicos en los que puedo confiar, hombre. Y tu mujer, ya sabes. Sí, ya le dije. Esa es la primera que le dije. Pero no está de acuerdo conmigo. Pero como yo soy el que manda y dispone, no tiene otra alternativa, hombre. Pero bueno, sí. Las mujeres así son. Ya vas a ver la cara que pone cuando te hagas de esas tierras de tu sobrita. Así le dije yo. Así le dije. Es lo que me gusta de ustedes, hombre. Bueno, bueno, muchachos. Ya les dije, papá. Pico es era. Nos vemos dentro de tres días para ver qué noticias se tienen. Pero sí, papá. Pico es era. Pico es era. Ay, yo me dije en la tumba. Pico es era. Aquellos malvados hombres se dieron a la tarea de amenazar a Toño. Le mataron una vaca. Le incendiaron una milpa. Le hicieron disparos de lejos para asustarlo. Pero Toño era un muchacho valiente. No sabía por qué le hacían aquellas cosas. Estaba solo. Podríamos decir que indefenso. Así que una tarde sintiéndose triste, se fue al cementerio a visitar la tumba de su papá. Aquí estoy, papá. Ay, no sé qué hacer porque tengo serios problemas con unos hombres que tratan de que yo abandoné mis tierras. Las que usted me dejó, papá. Al único que puedo visitar para que me aconseje es a mi tío y su hermano mayor, papá. Hoy no puedo ir porque es muy tarde, pero mañana por la mañana voy a verlo, papá. Cuando el muchacho abandonó el cementerio, una sombra lo siguió hasta su casa. Luego, aquella sombra desapareció. Qué extraño. Podría jurar que alguien me seguía. Al siguiente día, Antonio encilló su caballo y se fue al pueblo, al pueblo cercano donde vivía su tío. Iba pensando en las cosas que le estaban sucediendo. No sabía qué conclusión sacar. Realmente estaba preocupado. Al fin llegó a la casa de su tío siendo recibido por los perros del lugar. Hola, Toño. Hola, tía Amanda. ¿Está mi tío? Sí, muchacho. Bájate del caballo y pasa adelante. ¡Camilo! ¿Eh? ¡Camilo! Ya voy, ya voy. ¡Vení de quién está aquí! ¡Camilo! Buenos días, tío. Buenos días, mijo. Eh, pero si es Toño. ¡Qué alegría verte, hombre! ¡Amanda! ¡Hacen los cafecitos! Y traen los rosquillitos de esas de las listas. ¡Oh, mucho gusto! ¡Vaya, vayan al comedor! ¡Qué alegría! ¡Vaya, vayan al comedor! ¿Qué pasa por aquí, muchachos? ¡Sentate! ¡Ajá! ¡Ajá, contame, hombre! ¿Y ese milagro te debe verte por aquí, hombre, Toño? ¡Ay, tío! ¿Qué te pasa? ¿Y el viejo así medio... ¿Se libertaron, tío? Ah, tío, es que me han sucedido cosas muy raras, tío. ¡Contame, mijo, contame! Fíjese que no sé quién, ni por qué me han matado unas vacas. ¡No, hombre! ¡Mire, me le metieron fuego a la milpa! ¡Contame! ¡Me han disparado desde un monte! ¡Ah, ah! Yo sé que son asaltantes. Es alguien que... ¡No, lo están mandando a atacar, tío! ¡No sé! ¡No sé qué es lo que pasa! ¡Hombre, eso está muy malo! ¡Oyeme, Toño! ¿Y desde cuándo te sucede eso, hombre? ¡Hace más de una semana, tío! ¡Aquí está el cafecito! ¡A ver, a la tapa, muchachos! ¡Está extraño! ¡Aquí está la jovenita! ¡Gracias, tía! ¡Gracias, tía! Bueno, bueno, tío. Desde hace una semana me están atacando. Y no me explico por qué. Si yo no me meto con nadie, tío. Ustedes no saben. Papá no tenía enemigos. Sí, yo sé. Yo no encuentro razón para que me estén atacando. Sí, yo sé. ¡No, mamás moscas! ¡Eso me suena muy feo, Toño! Bueno, ¿no será que alguien quiere... ¿Qué te quiere matar, hombre? Te quiere matar, mijo. ¿Será que anduviste enamorando a alguna mujer de esas casadas que hay en el pueblo? ¿O tenés alguna deuda con alguien y no te acordás, Toño? Yo sé por dónde pueden venir esas cosas, pero... Pero mejor me voy. No, no sé a qué hable más de la cuenta. ¡Ay, tía! ¿Por qué dice eso, tía? Ah, déjala que se vaya, hombre. Es que las mujeres hablan más de la cuenta, como ella dice, hombre. No, mi hijo. Lo que te quería decir es que a algún pícaro le gustan tus tierras y te quieren sacar de ahí. ¿Eh, muchacho? No había pensado en eso, tía. Hombre, esta mujer tiene razón. Perdón, tal vez alguna persona quiere tus tierras, Toño, por casualidad. Oíme, por casualidad, ¿no ha llegado nadie a pedirte que se las vendan? No, tío. No ha llegado nadie con esas cosas. Además, no vendo a nadie porque papá me las dejó y solo muerto me pueden sacar de ahí. ¿Qué me había dicho? Tene cuidado, Toño, tene cuidado. La gente es mala. Ni sabe de dónde te pueden atacar ni dónde. Menos uno se imagina. Tienes razón, tía, tienes razón. Fíjese que ella me puso a pensar en eso. Bueno, hoy sí me voy porque tengo muchas cosas que hacer. Tome el cafecito. Está rico el cafecito. Gracias, tío. Oíme, muchachos, ¿qué puede hacer por vos, hombre? Pues yo creo que nada, tío. No quiero poner en peligro su vida. Además, no sé cómo defenderme, pero lo que dijo la tía es verdad. Detrás de todo esto hay alguien que está pagando por sacarme de mis propiedades. Puede ser, puede ser, pues. El fin de semana voy a venir para ver cómo siguen las cosas. Si necesito que me ayude, ahí le digo, tío. Sí, ya sabes, hijo, que estoy a tus órdenes, hombre. Eso es mi sangre. Te agradezco mucho, tío. Con toda la razón. Te agradezco mucho. ¿Tenés miedo, verdad, mijo? Miedo, 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 no, tío. Lo que tengo es ganas de matar al que me quiere quitar esas tierras, tío, porque me da cólera. Vosotros, vos sabes que en la familia hemos sido hombres toda la vida. Tenés que ser fuertes. No, 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 no.